Los beneficios del bicarbonato de sodio sin aluminio, descubre los mejores 4. He estado usando el Dioleo desodorante natural vegano con rosa mosqueta, y aloe vera sólido por un par de semanas y estoy muy contento con los resultados. El desodorante es suave con mi piel sensible y no irrita. Además, el aroma es muy agradable. Me gusta que no contenga aluminio, bicarbonato ni otros ingredientes químicos. El desodorante es resistente al sudor y me dura todo el día. Me gusta que sea sólido, porque no se derrama en mi bolsa. Estoy muy satisfecho con el producto y lo recomendaría a otros. He estado usando el producto Blue Home Befresh 100 gramos para tratar el olor de mis pies y los resultados han sido muy satisfactorios. El producto es muy fácil de usar, se aplica directamente en los pies y se absorbe rápidamente. El olor desaparece inmediatamente y se mantiene por varias horas. Además, el producto no deja residuos grasosos en los pies. Estoy muy contento con los resultados, y recomendaría este producto a cualquiera que tenga problemas con el olor de los pies. He estado usando el Larre Ver Bicarbonate de Sodium Doipat para limpiar mi casa y estoy muy contento con los resultados. El producto es fácil de usar y no deja un olor fuerte. Es una buena alternativa a los productos químicos fuertes. El bicarbonato de sodio es un gran limpiador y desinfectante natural. Me gusta que el producto sea ecológico y no tenga productos químicos dañinos. El precio es muy razonable y el envase es muy práctico. Lo recomiendo para todos aquellos que buscan un producto de limpieza ecológico y eficaz. He estado usando el bicarbonato de sodio de MyCosmetic durante algunas semanas y estoy muy satisfecho con el resultado. El producto es de buena calidad, y el tamaño de la bolsa de 100 gramos es perfecto para mi uso en la cocina. El bicarbonato de sodio es muy versátil y lo he utilizado para hornear, como limpiador y para neutralizar el pH de mi piel. Me gusta que sea un producto natural y ecológico, sin conservantes ni aditivos. Además, el precio es muy bueno. En general, recomiendo el bicarbonato de sodio de MyCosmetic por su calidad y versatilidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.